Este es para Cristo Es tu presencia, es tu fuego, es tu espíritu que me hace nuevo Es caminar sin cargas cuando tú lo haces ligero La sanidad llega a mi cuerpo, es el regalo que desde el cielo Llena toda mi vida para comenzar de nuevo Mi alma se llena de tu presencia Señor Mi corazón se exalta al sentir tu espíritu de ojos Y un renuevo en mí florece Que una vida nueva comience en mí Es tu presencia, es tu fuego, es tu espíritu que me hace nuevo Es caminar sin cargas cuando tú lo haces ligero La sanidad llega a mi cuerpo, es el regalo que desde el cielo Llena toda mi vida para comenzar de nuevo Mi alma se llena de tu presencia Señor Mi corazón se exalta al sentir tu espíritu de ojos Y un renuevo en mí florece Y una vida nueva comience en mí Jaja Yo conmigo Y un renuevo en mí Mi alma se llena de tu presencia Señor, mi corazón se exalta al sentir tu espíritu de ojos Y un renuevo en mí florece Y una vida nueva comienza en mí Y un renuevo en mí florece Y una vida nueva comienza en mí ¡Aplauso para Cristo!